¿Qué significa todo esto? Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigador de Cata, que es el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Falto decir que también trabajo en CONICIT. Ah, ¿qué puede decir acá? Trabaja además en CONICIT, Luis Chavarría con nosotros. Luis, ¿esto es la confirmación de algo que ya se manejaba en la comunidad científica? Más o menos. Hace varios años atrás, otra navecita que estaba en Marte descubrió que había hielo. Ya, ese fue el primer paso. Claro, ese fue uno de los primeros pasos. Entonces, además se sabía que en Marte, hace miles de millones de años atrás, hubo un océano con agua líquida. El problema es que después en Marte cambiaron las temperaturas y esa agua se evaporó. Y ahora el planeta es muy frío. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿existe agua líquida todavía en Marte? ¿Por qué nos preguntamos eso? Porque para nosotros la condición básica de que exista vida, así como la conocemos, es que haya agua líquida. Porque estamos cachando que vamos a terminar viviendo allá, yo creo. Sí. Estamos buscando una nueva casa. Ya nos compramos parcelas. El loteo. Así como vamos aquí, zona 1, Marte Sur. No, sí, es que es una buena idea irse a vivir a Marte. Pero, ¿cuál es la importancia de Marte en eso? Uno puede decir, ok, para los científicos es saber cómo se generó la vida en la Tierra, hay un montón de cosas más. Pero también tiene que ver con el futuro, con que de repente, esto parecía venir como anillo al dedo a la película que están dando ahora, esta del marciano. Sí, capaz que sea todo un montaje para que la gente vaya a ver la película. Entonces, ¿cuál es la importancia de Marte dentro del futuro de la Tierra? Porque Marte es un planeta en nuestro sistema solar que tiene las condiciones más parecidas a la Tierra, guardando las proporciones. Además, Marte es un poco parecido a la Tierra. Es un poco más pequeño, pero comparado con los otros planetas, es similar. Y, por lo tanto, podría tener, bueno, nosotros sabemos que en el pasado tuvo condiciones para que existiera la vida, tal como ocurrió la Tierra. Y para nosotros sería muy importante saber que, si en realidad existió vida, o si hay vida en Marte. O sea, sería, es el lugar como más fácil para dónde ir ahora. Claro, es como el patio de la casa, por decirlo. Claro, ir para allá y ver si es que hay vida o si existió vida, eso sería fundamental, porque hasta el momento la Tierra es el único lugar que conocemos. Donde hay vida. Ya, pero más allá de la inquietud científica normal, de saber aquí, a la vuelta de la esquina, poniendo el ejemplo de Marte, si hubo o hay vida en otro planeta, ¿qué trascendencia puede tener para nosotros? Digo, más allá de la exploración, porque sería más fácil seguir explorando Marte si no hubiera que llevar agua, por lo pronto, ¿no? Claro. Pero, ¿qué trascendencia tiene para la Tierra, para los terrícolas, que hubiera o hubiera habido agua en Marte? Yo creo que eso depende un poco de cada persona. Pueden haber implicancias religiosas, para la gente saber que la vida existe en otros planetas. También tiene que ver un poco con la exploración espacial. Nosotros sabemos que en algún momento la Tierra ya no va a poder tener seres vivos o humanos. Ya, falta mucho, pero sabemos que eso va a ocurrir. Entonces, si es que no nos agarramos a tunazo entre nosotros, en algún momento vamos a tener que encontrar otro lugar para vivir. No va a ser durante nuestra vida, ¿no es cierto? Va a ser muchas más generaciones más adelante. Pero en algún momento nosotros tenemos que empezar a buscar y a explorar. Entonces, Marte es un punto de partida, donde empezar esta exploración espacial, ver si somos capaces de instalar colonias en otros lugares, para en un futuro muy, muy lejano poder explorar otro planeta. Exactamente, claro. Ya, perfecto. Bueno, y dentro de eso también está el experimento, o sea, o lo que hoy día se dio a conocer, ¿no? Sí. Que no es agua, digamos, como la entendemos, sino que más bien una salmuera, ¿no? Claro. Como un agua muy concentrada en sal. Claro, agua salada, como, no sé, para tener un ejemplo, es como el agua que hay en las lagunas en San Pedro de Atacama. Ah, ese tipo de agua. Exactamente eso, pero para tener una... Como el mar muerto también, ¿no? Claro. Un tipo de analogía. Claro, un tipo de analogía. Ahora, eh... Pero en el desierto de Atacama, perdón, ¿hay vida? Sí, pues eso es lo interesante. Porque hay microbios, bacterias, hay unos animalitos, sí, que son los que sacamos los penícolos. Ajá. Entonces, uno por comparación, uno podría decir, ah, entonces, es probable de que haya vida ahí en esa agüita en Marte. Y seguramente, yo creo que ahora la gente de la NASA, bueno, hace rato que ellos ya están pensando en enviar alguna nave ahí mismo a ver si es que hay microorganismos o bichitos ahí viviendo. Lo responde, de hecho, el director de NASA, mira, acerca de la posibilidad de encontrar bien el planeta, luego este hallazgo, ¿no?, de evidencia. Él dice que todavía no hay una respuesta a esa pregunta, pero esto es interesante. Pero que se sabe que las próximas acciones tienen que incluir la visita de astrobiólogos a Marte. Para estudiar si hay vida o no y en qué momento existió. Claro, la astrobiología es una rama de la astronomía que en estos últimos años ha tomado mucha importancia por lo mismo. Entonces, necesita tener la sapiencia parte de la astronomía en biología. Porque nosotros hasta el momento conocemos el tipo de vida basada en moléculas orgánicas, el tipo de vida que tenemos en la Tierra. Pero la vida puede florecer de muchas maneras distintas. Entonces, necesitamos gente que se prepare y que estudie y que, bueno, vaya o cree experimentos que uno pueda hacer en otros lugares. Luis, pregunta muy breve. Las fotografías espectaculares que está publicando la NASA, ¿no? Bueno, siempre está publicando fotografías maravillosas, pero para hacer este anuncio, que parece unas montañas con unos ríos, ¿qué son? ¿Son reales? ¿Son composiciones estas fotografías? Esas son composiciones basadas en fotografías reales. Que las está tomando un satélite que está dando vueltas en Marte desde el año... Llegó el 2006. Relanzaron en el 2005 y llegó el 2006. Se llama el Mars Reconnaissance Orbiter. Es el satélite que está cerca. Satélite es en Marte, ¿no? Que uno dice, perdón. O sea, la foto en blanco y negro que vemos es la que capta el satélite. La que vemos en colores es la composición. Me parece que la foto en blanco y negro también es una composición. Ok. Sí, ahí no estamos seguros. Me parece que también es una composición. Pero es así como se ve Marte, o esto es lo más cercano que tenemos a la visión del planeta. Claro. Bueno, acuérdate que también tenemos los rovers ahí. Sí, puntalos rovers. Estos vehículos ahí que andan dando vueltas, están en un lado más lejos. Quizás en un futuro van a tratar de enviar un vehículo justo ahí para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque el agua líquida no está ahí todo el tiempo. Aparece y desaparece, ¿no? Claro. En el verano. Porque es un periodo de congelación y después empiezan estos surcos negros que es la NASA. Claro. Lo que pasa es que al final del verano se supone que el agua se derrite. Se supone, a ojo que dije, se supone. El agua se derrite debido también al contacto de la sal. Perfecto. Estamos conversando con Luis Chavarría, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Luis, te vamos a interrumpir un segundo. Tenemos que ir a Nueva York. Interviene ante la Asamblea General de Naciones Unidas la Presidenta Michelle Bachelet. Ahí está el enviado especial Patricio Andrade. Patricio. Sí, Paula Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya está hablando la Presidenta Michelle Bachelet. Lleva dos minutos hablando, haciendo también un análisis del escenario mundial, la situación que está pasando en el mundo y donde también hemos hablado de que hay expectativas de que se refiera también a algunas materias relacionadas al fallo de la Haya. Vamos a escuchar de medida con lo que está hablando la Presidenta Michelle Bachelet ahora en el Palacio de Cristal. Tenemos datos claros y herramientas eficaces. Promovemos una arquitectura de las instituciones multilaterales que sirva de soporte a las políticas nacionales que propone la Agenda 2030. Chile es un país que ha intensificado su papel en el sistema multilateral. En el año 2014 y en el 2015 hemos sido un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y a la luz de esta última experiencia, queremos reafirmar nuestra convicción sobre la necesidad de reformar el Consejo, ampliando el número de sus miembros permanentes y limitando el reto, al menos cuando se trate de crímenes de la ex-humanidad. Es una reforma necesaria, en línea con lo mucho que ha avanzado el sistema multilateral y que sin duda le atregaría mayor legitimidad al órgano más importante de Naciones Unidas. Nuestro país es consciente de la responsabilidad que todos tenemos de velar por el buen funcionamiento del sistema internacional. Un elemento esencial es el principio del apego al derecho internacional, que incluye el estricto respeto a los tratados, una garantía de paz y estabilidad internacional. Ellos requieren respetar los pactados, así como no hacer un uso indebido de los mecanismos que hemos diseñado para resolver pacíficamente las diferencias que realmente pudiesen existir. Chile, desde el sistema... Parte de las declaraciones, entonces, Paula, que estamos escuchando en vivo de la Presidenta Michelle Bachelet, ahí escuchábamos una clara alusión, dice la Presidenta Michelle Bachelet, a respetar los tratados internacionales como una garantía de paz y estabilidad internacional. Dice, requiere respetar lo pactado, así como hacer buen uso también de los mecanismos que se han diseñado para resolver las diferencias que pudiesen existir pacíficamente. Palabras que se dan, recordemos, en un contexto de visita de la Presidenta Michelle Bachelet, que ha estado marcada por el fallo de la Corte Nacional de Justicia de la Haya, donde también acá está el Presidente de Bolivia, Evo Morales, donde han coincidido estos cuatro días en Nueva York. Sin embargo, en este último día, hoy lunes ya, recién pudo haber un saludo entre los dos mandatarios. Vamos a escuchar un poco más, Paula, de la Presidenta Bachelet acá, que ya está terminando su intervención, la Organización de las Naciones Unidas. La Leyenda 2030 nos ofrece un horizonte compartido. Ahora nos toca actuar. Cada uno en su país... Está la Presidenta Michelle Bachelet ante el Consejo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo decía Patricio Andrade, nuestro país es consciente de la responsabilidad que todos tenemos de velar por el buen funcionamiento del sistema internacional. Un elemento esencial es el principio del apego al derecho internacional, que incluye el estricto respecto a los tratados. Aparte de lo que ha dicho la mandataria, lo decía Patricio, en el contexto de este encuentro esta mañana con Evo Morales y de la tensión que se ha producido por el fallo del área. Bien, a la velocidad de la luz o de la fibra óptica, viajamos desde Nueva York aquí, nuevamente al estudio de GPS para seguir comentando. Marte. Desde Marte, desde Marte. Para seguir comentando con Luis Chavarría, quien es astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile acerca de este anuncio que hoy día ha hecho la NASA. Estaba leyendo un artículo súper interesante, Luis, de El País, que habla de la Tierra invade Marte, ¿no? Y esta obsesión que tenemos en la Tierra por buscar a Marte, por conocer al planeta rojo, que además, dicen en este mismo artículo, se resiste, ¿no? A develar de una vez por todas todos sus enigmas y obliga también a la Tierra a estar más pendiente de ellos. Y es una comparación entre cómo antes nos obsesionaba la Luna, cómo dejamos de mirar a la Luna y ahora estamos buscando a Marte. Lo que tiene que ver también con las respuestas que andamos buscando los científicos, que andan buscando los científicos frente a las necesidades que tenemos todos los seres humanos. De este nuevo hogar, de este nuevo planeta o de nuevas colonias para vivir. Y de hecho, el hallazgo de agua líquida yo creo que facilitaría mucho la instalación de colonias en Marte en un futuro quizás no tan lejano, quizás no nosotros, pero nuestros hijos puedan disfrutar de ver ahí, no en las películas, pero de verdad, las primeras colonias en Marte. Serían allí, en ese planeta, no en otro. Ese es el que conocemos como más próximo. Claro. Y que sería una buena experimentación, ¿no? Como para después saltar a otro lado. No es malo. Claro, hay que partir de algún lugar. Ahora, hay un artículo muy interesante que está en el New York Times que dice que la India se gastó algo así como 80 millones de dólares en un satélite que va dirigido a Marte, que se va a demorar como no sé cuánto tiempo, sumó que más de dos años. Y la película como esta, El Marciano, se gastó como 200 millones de dólares. Es decir, nos gastamos más en simular Marte que en ir a verlo. Es muy curioso esto, ¿no? Bueno, eso dice un poco de la tendencia humana a gastar la plata en cosas que no se me ha pasado. En fines indebidos. Pero finalmente lo que está haciendo la película también es darnos como la ensoñación o el destino de que podemos hacerlo. Claro. Bueno, quizás se nos dieran la mitad de la plata acá para desarrollar nuestros telescopios en Chile. Quizás podríamos dar lo mejor. ¿Y cuánto se alimenta de ese tipo de cosas? A lo mejor tú cuando estabas ahí en el colegio, ¿se alimentaban de esa sensación de ciencia ficción para tratar de hacer ciencia? En mi caso me gustaba mucho ver los programas en la televisión, en los días domingo o sábado, yo no me acuerdo mucho, en la mañana, donde mostraban que esa era Cosmos, Repetición, no sé. La de Carl Sagan, no sé. Claro, en los 80, por ahí. También los del Discovery Channel en esa época, que encuentro que era mucho mejor que la basura que muestran ahora, el reality. Entonces, por ahí empieza un poco la inquietud. Yo creo que nosotros tenemos un arma fundamental en Chile, que es la astronomía. La astronomía en Chile es la ciencia fundamental, es una puerta de entrada preciosa para que los niños empiecen a explorar las inquietudes, ¿no es cierto?, el pensamiento científico. Y yo creo que eso no ha sido bien aprovechado. Luis, ¿puede ser que en un futuro dejemos la minería y nos acercamos más a la astronomía? Ah, una pregunta difícil. Bueno, la minería tiene sus días más o menos contados. A menos que seamos mineros en Marte, digamos. Mira, ¿sabes lo que yo creo que lo esencial de la astronomía para nuestro país? Es que si nosotros logramos ocuparla de manera de incentivar a las nuevas generaciones a que tengan un pensamiento crítico, esto nos va al futuro a ahorrar el problema de la economía en Chile, porque estos nuevos científicos, que no van a ser necesariamente astrónomos, pueden ser biólogos, ingenieros, cualquier cosa, nos van a ayudar a encontrar las maneras de aprovechar los recursos naturales de nuestro país de una manera inteligente. Luis, a propósito de Marte y esto que decía la Sole, la Tierra invade Marte, ¿cuáles son los pasos siguientes en la exploración de ese planeta? ¿Qué más se podría encontrar? Porque desde el punto de vista de uno, desde la visión un poco más ignorante, hablábamos fuera del micrófono y tú decías, Marte tiene un problema que es el frío, por ejemplo. ¿Eso impediría en algún minuto montar estas colonias que tú mencionabas antes? Entonces, ¿qué más viene en la exploración a Marte? Yo creo que, bueno, dado el descubrimiento que se anunció hoy día, para mí lo más interesante sería ver si hay marcianos o no. Claro. Y es lo que le preguntan al director científico de NASA, si aquí hay vida extraterrestre. Claro, entonces para eso yo creo que eso es difícil de hacer con los satélites, sino tendrían que enviar algún robot ahí a que haga experimentos y realmente... Si hay o si hubo. Exacto, sí, tienes razón, si hay o si hubo. No sé, a mí me gustaría que sí, si en algún momento existió la vida en Marte, yo creo que es probable que haya evolucionado de manera de sobrevivir las condiciones actuales. Mira, el director científico de NASA insiste en el mismo punto que hemos conversado y hemos comentado aquí también con otros científicos en el estudio. Exploramos el espacio porque intentamos contestar a preguntas básicas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos? Sí, son como las tres preguntas o los giros más importantes sobre los cuales seguimos estudiando e investigando. Que parecen tan sencillitas, pero... Sí, viendo comentar otro día que decía que nos faltaban como 40 años para llegar a Marte, o sea, como el primer astronauta en Marte. ¿Será así? Sí, es probable. El paso de día es un gran paso, encontrar agua. Quizás nosotros podemos encontrar la forma de cómo utilizarla, ya no habría que llevar agua para allá. Hay que preparar a la gente, ¿no es cierto? O sea, seguramente el tener la estación espacial, ¿no es cierto?, dando vueltas alrededor de la Tierra es un buen tipo de experimento para ver cómo reacciona el cuerpo a estos viajes, a la ingravidad de todo eso. ¿A qué distancia de la Tierra es a Marte? Yo sé que lo hemos hablado otras veces, pero a propósito del curio de su línea. Mira, Marte está como a... ¿Cuánto duraría el viajecito, digamos? Al viaje dura como seis meses. Bien. Lo que pasa es que Marte se está moviendo, igual que la Tierra, entonces la distancia de ella. Y el curio de la órbita, exacto. Claro, y no se puede viajar en cualquier momento a Marte. Uno tiene que salir en el momento justo para encontrar el planeta, porque si no sale antes o después, se pasa y ya no llega. No te crees. Y para siempre. Mira que Marte. ¿Pueden ser 225.300 kilómetros? 225.000, sí, eso suena bien. Sí. Sí, efectivamente. O más, puede ser. Seis meses. No, seis meses y hay que encontrar el momento justo. Claro. Las ventanas son como en un año, cada año y medio, cada dos años, una cosa así. Ya. ¿Y viste la película El Marseano, no? No, no la he visto. Quiero verla. Porque la tesis es bastante espectacular. Esto proviene de un best-seller de ciencia ficción. Sí, sí. Que es un tipo que es una primera misión que fallida, se devuelve la misión, pero queda aún sobreviviente sin que la gente lo sepa, y tiene que sobrevivir seis meses con lo que tiene. Entonces, el tipo tiene que volverse, obviamente, con la ciencia, con todo lo que tiene, tratar de sobrevivir hasta que lo vengan a buscar. Es muy interesante. No solamente eso es la capacidad de la gente, que, bueno, los astronautas, nosotros tienen que saber un poquito de todo. No podían enviar 40 gallos que quieran en un viaje solo de ida. Claro. Que salió la noticia hace tiempo, ¿sabes? Claro. Claro. Que les vaya bien. Uno se pierde entre tantos ceros, pero es 225 mil millones de kilómetros. ¿Eso es lo que habíamos dicho? Sí, sí. Está bien. Eso. Millones de kilómetros. Ya. Y eso es el que está más cercano a nosotros. O sea, Luis Chavarría, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas de la Universidad de Chile, investigador de CATA, al Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Trabaja además en CONICIT esta tarde aquí en GPS en cooperativas. Luis, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. ¿Te gustaría vivir una experiencia de lujo en todos los sentidos? Descubre el lujo con los SUV de Javal, porque Javal te invita a sentirte absolutamente cómodo con sus asientos de cuero, su equipamiento y su sistema de insonorización que aísla todo ruido exterior. Porque Javal es el poder de tenerlo todo. Descubre más en Javal.cl. Javal, the power of have it all. Respalda y garantiza DERCO. ¿Y qué pasa con BCI? Te vamos a contar de inmediato de nuestro auspiciador. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga todo en tres o seis cuotas sin interés y disfruta de vivir con beneficios. BCI somos diferentes. ¿Hay alguna respuesta, Pablo? ¿Hay alguna respuesta a la pregunta de hoy? Si te regalaran pasajes, ¿para dónde arrancarías y por qué? Nadie ha contestado a Marte todavía. Yo iría a Marte. Nadie ha dicho a Marte. Le pongo ficha. Ya, en el hashtag tarde GPS, Pablo Yilef dice que, por su pasión por las micros, iría a Perú o a Bolivia. Dicen que allá todavía andan esas máquinas antiguas como en el Santiago de los ochenta. Pura nostalgia. Está bien. Está hablando Raúl Castro en estos momentos en las Naciones Unidas. Presidente de Cuba allí, en el edificio. Una de las cosas más históricas de este proceso que comenzó el viernes con la locución del Papa. Aplausos de la delegación de Cuba. ¿Ven lo que yo les he explicado hoy día? Cada una de las delegaciones, además que los medios los filman y muestran a la delegación. Faltan plumeros, ¿no? Así como, eh, lo está haciendo fantástico, señor. Nos vamos a la pausa y seguimos haciendo GPS en Cooperativa. Camino a la pega quedó bien informado con la Cooperativa. Cooperativa. La verdad como la queremos escuchar. La vida es una sola y no tiene sentido vivirla a medias. Porque cuando llegues al final del camino y te preguntes, ¿qué logré? Queremos que digas, logré todo lo que quería. Al fin llegó el momento de sentir lo que es manejar un SUV totalmente equipado. Un SUV de verdad. Ahora puedes tenerlo todo. Llegó Hubble, la marca de lujo especialista en SUV. Descúbrela en Hubble.cl. Hubble, the power of it.